Muchos, muchos, pero muchos me preguntan ¿Cuáles son los mejores uniformes? ¿Qué uniformes comprar? ¿Vale la pena comprar tal uniforme? ¿No vale la pena? ¿Qué es mejor este uniforme o este uniforme? Entonces, vamos a hacer una guía, espero que sea rápida Sobre el tema de los uniformes, ¿Cuáles valen la pena realmente, actualmente? Y pues bueno, vamos a comenzar con este video Espero que sea de mucha ayuda para todos ustedes Aparte que también para mí, porque hay que comprar unos cuantos uniformes nuevos Así que, deja tu like, suscríbete para desbloquear el video y poder empezar ¡Drago! La primera pregunta que van a tener muchos, sobre todo los nuevos, es ¿Qué pasa si voy a la tienda y compro un uniforme de un personaje, por ejemplo, Thanos Y no lo tengo? ¿Lo puedo usar? ¿No lo puedo usar? ¿Qué va a pasar? Pues bueno, para contestar esa pregunta bastante rápido, es muy sencillo ¿Tú ocupas tener el personaje para que el uniforme lo puedas utilizar? ¿De nada te sirve comprar el uniforme de Emma Frost? Yo no la tengo, si se fijan, yo no la tengo ¿De nada me va a servir comprarla si no tengo el personaje? ¿O lo voy a poder utilizar ya que compre o consiga el personaje? Si entonces vas y compras a Thanos, no lo vas a poder utilizar hasta que tengas a Thanos Entonces, si tienes el personaje, puedes usar el uniforme Si te falta el personaje, no vas a poder usar el uniforme hasta que consigas el personaje Espero que eso haya quedado claro, es bastante sencillo Ahora sí, vamos a ver cuáles son los uniformes que realmente valen la pena actualmente en el juego Después de la segunda, tercera, cuarta o quinta parte de Endgame Así que vamos a comenzar de manera rápida Son muchos uniformes, entonces realmente voy a ir rápido El uniforme de Bestia Bestia realmente no es un personaje que sea muy bueno Este uniforme lo mejora muy poquito Entonces, este lo puedes dejar a un lado Al menos de que necesites mejorar liderazgos Ahí sí te puede funcionar Cable, Cable la verdad es muy buen uniforme Pero es un personaje que necesitas tener muchísima cautela para utilizarlo Y aparte de tenerle una equipación bastante buena Para que pueda sobresalir, sobre todo para Batalla de Alianza Extrema Que es donde realmente muchos lo siguen utilizando Entonces este yo diría que lo puedes comprar Si ya vas muy avanzado en el juego El uniforme de Hulk, la verdad Hulk mejora muchísimo De Ragnarok a Endgame mejora mucho Este es un uniforme que realmente recomiendo que compre Magneto, Magneto es un personaje que bueno Es bueno, si lo piensas subir a Tier 3 Cómprale el uniforme Si nomás lo quieres dejar en Tier 2 No se lo compres, no es tan necesario Máquina de Guerra Endgame Es muy buen uniforme Vale 100% la pena que lo compren Autorizado Nebula, Nebula es como bestia mejora Pero no es un personaje muy útil Yo diría que lo compren cuando realmente no tengan nada mejor que comprar El mapache De los mejores uniformes de la actualización de Endgame Realmente agarra un personaje muy malo y lo deja muy bueno Realmente recomiendo este uniforme 100% Pueden ponerlo en su lista de prioridades Ronin, mejor conocido como Ojo de Halcón Mejor conocido como en donde pone el ojo pone la flecha Y te la deja entera La verdad también como el mapache Mejora de 0 a 100% el personaje increíble Uniforme también vale mucho la pena El uniforme de Thor Infinity War ya no es necesario Mejor compren el de Endgame Tiene lo mismo, nomás un poco más de fuerza Lo mismo con la Viuda Negra No es un personaje que realmente pueda sobresalir mucho Ni con este uniforme Pueden dejarlo apartado al estilo Nebula O al estilo Magneto Así como te va a servir si lo compras Pero no es un uniforme que realmente te recomiende Agente 13 es basura No lo compren Esperen a que salga con oro Ángel también tiene una mejora Hay más o menos Yo lo sigo usando sin uniforme Me funciona perfectamente Entonces este es un uniforme que lo puedes comprar Te va a funcionar Pero tampoco es necesario Este Davispa no sirve El Davispa de Alman and the Wasp Es el uniforme bueno Bestie enojado tampoco sirve Caballero Luna tampoco sirve Calavera siempre fue basura Todos los uniformes del Capitán América Son malísimos hasta el de Endgame Si tienes el de Infinity War todavía sirve Pero lo mejor ahorita es Endgame Punisher malo Punisher Castigador 2 Malo Castigador estilo War Machine Este es el bueno Pero tampoco es algo a destacar muchísimo La Chica Ardilla tampoco es bueno La Chica Luna pues hay más o menos Mejora pero tampoco es muy 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 acá Cíclope el de X-Force es el Digo el de Marvel Now Es el mejor Pero pues la mejora no más en liderazgo Es lo más notorio Entonces también lo puedes dejar entre Si lo puedes comprar o no lo puedes comprar Que no sea tu prioridad Coloso Coloso realmente se utiliza para Batalla y conquista Si no juegas ni batalla Bueno no es cierto Batalla de alianza no Conquista Si no juegas conquista O duelo dimensional Pues no vale tanto la pena Que lo compres Corvus Glaive Muy necesario Este uniforme Mejora bastante Este es basura Este es basura Cristal 4 Fantásticos Es muy buena Vale la pena Cool Obsidian La verdad Ni siquiera lo tengo en 6 estrellas Entonces yo no te lo puedo recomendar Dardevil Electra basura Emma Frost Verdadero traje Trajazo Increíble Pero ocupas tener a Emma Frost Que se consigue con cristales Que para subirlo a tier 2 Ocupas comprar biometrías con cristales Que por ende conlleva Que si quieres levantar Este uniforme a mítico O le tengas que meter un megavale O comprar más biometrías Con más cristales Entonces este técnicamente Es un lujo comprarlo Y un lujo tenerlo en mítico Pero vaya como mejora El uniforme de Fantasma La verdad hace mucho que no lo uso Entonces voy a decirte Que no es tan necesario Veramente Fantasma Yo lo utilizo como potencia Entonces Pues bueno No lo recomiendo Gata Negra Es basura Groot Infinity War Es el mejor de todos Pero tampoco es tan necesario Ya Nadie utiliza Groot Wempel Basura Halcón Basura Hyperion Recuerdo que si tenía Una mejora Pero es lo mismo Si quieres subirle el uniforme Es con megavale O con este Bios de premium Entonces tampoco lo recomiendo El uniforme del hombre hormiga De Alman and the Wasp No vale la pena Hulk Amadeus Shaw No vale la pena Hulk a cuatro fantásticos También es un uniforme Que mejora bastante Bastante Pero bastante Al personaje Y el liderazgo Lo deja hecho Una completa chulada Uniforme que realmente Recomiendo Y que voy a comprar ¿Por qué? Porque Porque yo lo Uniforme de Hulkbuster 2.0 Es el mejor uniforme Que tiene Hulkbuster Pero pues Digo Yo lo uso Con el uniforme negro Y todavía se pasa Un piso de tierra De sombras Te va a mejorar Si es necesario Para mi En mi caso No es necesario Lo mejor sería tenerlo Pero para mi No es necesario El uniforme de inferno Realmente lo mejora muchísimo Si vale la pena Que lo compren Karnak no Kikiaiju tampoco Luke Cage no Malekith no Máquina de guerra Infinity War ya no Mejor compren el de endgame Medianoche Buen uniforme Medusa Buen uniforme Modok Bordo Modok Mordo Miss Marvel Nebula Malos uniformes Ni los compren No valen la pena Nick Fury Si mejora bastante Ojo de halcón Y ojo de halcón Son basura Pájaro burlón Es basura Pantera negra De civil war Es basura El del paquete Deluxe Es el que vale la pena Coulson Es basura Puño de hierro Rayo Rocket Raccoon Creo que este es De guardianes de la galaxia Basura Ronan Es de los que mejora Y más o menos Rondador nocturno Mejora más o menos Shuri es muy buena Soldado de invierno Son malos Estos dos uniformes Spider-Wen También es malita Spider-Man Civil War Es malo Miles Morales Tiene una mejora Muy poquita Este uniforme De Star-Lord De Infinity War No perdón Este El de Infinity War Es muy bueno El de El de Guardianes Es malo Este Thanos Con las gemas Pues ya Pasó de moda Ya ahorita Lo mejor es este Entonces pues Fuera Thor Indignos Ya no sirve Viuda Esta no sirve Wong no sirve X-23 Muy buen uniforme Los Yondu Son basura Ángela Y bueno Esto los tengo Comprados Porque muchos Salieron con oro Pero bueno Los que sean con oro Los pueden comprar Si quieren Buitres Muy buen uniforme Realmente lo recomiendo Deadpool X-Force Muy buen uniforme Realmente lo recomiendo Doctor Strange Muy buen uniforme Realmente lo recomiendo Pero el nuevo No el de Doctor Strange Sino el de Infinity War Ese es el bueno Los demás que no menciono No pasa nada Si no los tienes Por ejemplo Todos estos ya no nos sirven De nada Iron Man Endgame Ahorita es el mejor Uniforme Que tiene Iron Man Este no es Es este No este tampoco es ¿Cuál es? Aquí está Y realmente yo recomiendo Que compren los uniformes De equipo Porque te dan un escudo Si puedes comprar los dos Para activar la sinergia Sería lo mejor Pero Iron Man Endgame De los mejores uniformes Que hay del momento Para mi gusto De ahí Los que no estoy mencionando Es porque no vale la pena Que los tengan Porque pues son basura El de Seda Sin uniforme Es pésima Con este uniforme Pues hay más o menos Si la quieres subir Compra el uniforme Lo mismo con Sif Sin uniforme Es pésima Este uniforme Pues la mejor hay más o menos El uniforme de 2099 Si ya lo tienes en Tier 2 Cómpralo Porque es una verdadera locura De ahí nos brincamos A Tormenta También la mejora muchísimo Realmente recomiendo Este uniforme Para Tormenta De ahí nos brincamos Para Anti Venom También Muy buen uniforme Ya es algo viejo Pero aún así Sigue sacando sus frutos Si quieres mejorar a Venom Cómprale este uniforme Una joyita Luego nos vamos A terrenos más rocosos Que está El agente anti-Venom También es buen uniforme Como varios que he mencionado Que son Premium Se ocupa subirlos Con Megabales O con Biometrias Premium Pero valen mucho la pena De aquí nos brincamos Al uniforme de Vengadores Infinity War Para mí es el mejor uniforme Que hay ahorita De Infinity War De los villanos Porque Thanos ya tiene Endgame Ese es el mejor uniforme De Infinity War Para mi gusto Es increíble Es increíble Y después vendría Corvus De ahí nos brincamos Al uniforme de Psylocke Chulada de uniforme La hace un poco más lenta Pero hay el daño Como revienta Increíble Luego nos brincamos Al uniforme de Rapidín Nerfiadín También muy buen uniforme También lo recomiendo De ahí nos brincamos Al uniforme de Hulk de Endgame También son muy buenos Los uniformes Digo ya Les había recomendado El primero Este Porque me salió primero Pero Cualquiera de los dos Es bueno Yo le recomendaría El blanco Yo no lo compré Porque me gustaba más este De ahí nos brincamos A Lo ves X-Force El mejor uniforme Que tiene Wolverine Hasta el momento Realmente Vale la pena Que lo tengan Pero si quieren este O el de Deadpool Deadpool mejora más Ahí lo dejo Tenemos por aquí El uniforme de Luna Snow Totalmente necesaria Si la quiere subir A Tier 3 Increíble La mejora que tiene De ahí Nos brincamos Al uniforme De Ant-Man De Endgame También muy buen uniforme La mejora Es bastante brutal Uniforme Totalmente Recomendado De ahí Nos vamos volando Al uniforme De Thanos Endgame Verdadera Chulada Recién mejorado Como el de Iron Man Vale Cada cristal Que le compres Muy recomendado De ahí Nos vamos Al uniforme Del Capitán También recién mejorado Al igual que Iron Man Y al igual que Toe De Thanos El Capitán Endgame Vaya eh Que mejora También tiene Con su martillito Ya que muchos Querían el martillito Ya por fin Se lo dieron Se hizo un poco Más lento Pero La mejora También estuvo Bastante buena De ahí Vámonos A este uniforme Este uniforme Solamente Cómpenlo Y subanlo A Mítico Para Si tienen Pensado Comprar Creo que Era el paquete Extremo De El Hombre Hormiga Con este uniforme Con este uniforme Mítico Te daban Un selector De CTPs Entonces Nomás por eso Vale la pena Que lo compren Y lo suban Uniforme De Jean Grey La mejora Al principio No la sentía Pero después De utilizarla Y subirla A Tier 3 Vaya como Revienta Increíble Y sobre todo El diseño Es bastante Especial También Obviamente 100% Recomendada De ahí Nos brincamos Al uniforme Claro que si De la Bruja Escarlata Los Vengadores Infinity War De los mejores Uniformes Que hace A los mejores Uno Este uniforme Hace que la Bruja Sea de los mejores Personajes del juego El Mi Cuenta Es la mejor De mi cuenta Fuera de broma Es la que Uy Increíble La Bruja Escarlata De los mejores Uniformes Super Mega Ultra Recomendada Si la quieres subir Hasta nivel 70 Porque Vaya Increíble Ya espero que le saquen El Tier 3 O un nuevo uniforme Porque va a ser La genialidad Increíble De ahí nos vamos Al uniforme De Sharon Rogers Estrella Oscura Realmente es el primer Tier 2 Que todos obtenemos O bueno Todos los nuevos Obtienen en el juego Cómpranle este uniforme Que sea su primer uniforme Si eres muy nuevo Que este sea tu primer uniforme Mejórala Cuídala Ama a Sharon Rogers Porque con ella Te vas a pasar Todo el juego Así que Este debe de ser Tu mayor prioridad En este mundo Este no Este De ahí nos vamos Por Capitana Marvel Endgame El de su película Es basura El de Endgame Es el bueno Este uniforme Totalmente Recomendado Cómpralo Llévelo Llévelo Del juego Increíble El personaje La mejora Fue bastante bestial Ya por fin Nos tocaba Un Iron Man Completamente Chingón Loki Ragnarok Es el último uniforme Bueno Este es el último Pero este es basura Este uniforme Cómpralo Súbelo A Mítico Vale la pena Todavía Pues ya no Pero si quieres Un buen cromo Súbelo Antes de que le saquen Otro uniforme Y te arrepientas De haberlo comprado Tan tarde Uniforme Obligatorio Minerva Al igual que Sharon Rogers Este es Obligatorio Excelente villana Con este uniforme Súper recomendada Misterio 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 De las últimas Adiciones También de las últimas Mejoras De los mejores Villanos Ya con este uniforme Me atrevería A quitarme el sombrero Y decir que es De los mejores Villanos De todo El juego Bestial Bestial Misterio El uniforme De Spider-Man Far From Home Increíble Que por cierto Si quieren comprar Rompa de Spider-Man Tienen el enlace En la descripción A Beautiful Halo Son los que están Viendo la pantalla Chida mi pausa Publicitaria De ahí nos vamos Volando Al uniforme De Satana Si la quieres Subir a Tier 2 Mejora muchísimo Con el uniforme También realmente Te la recomiendo El uniforme Del soldado De invierno Infinity War Comprelo Ahorita No sabemos Cuando lo van A volver A mejorar Este es el mejor Uniforme Que tiene este Personaje Este vale Completamente La pena Cada cristal De ahí nos vamos A el nuevo Spider-Man Far From Home Nuevamente Hace sinergia Cualquiera De los dos Que te compres Es muy bueno Yo te recomendaría Más Pues Este Para mi Este es mejor Pero cada Cada quien Tiene su opinión Cualquiera De los dos Que te compres Va a ser bueno Si te compras Los dos Todavía mejor Porque va a ser Más fuerte Tu Spider-Man De ahí nos vamos Contra el Thor Taz Que también Si no tienes Ningún uniforme De Thor Cómprate el Endgame Porque obviamente Es mejor Ya no te compres El de Infinity War Puedes comprarlo Si quieres mejorar Uniformes Donde te pidan Mejorar a este Uniforme Que yo lo debería De comprar Pero me da Codo Pero Los uniformes De Endgame Realmente son Lo mejor Que hay ahorita Entonces Thor Endgame Super recomendado Y ya Serían todos Los uniformes Que te recomiendo Tengo bastantes Yo porque yo Tengo mucho tiempo Jugando Pero realmente Hay otros uniformes Que no tengo Que me encantaría Tener Pero pues no Cago cristales Entonces Aparte de comprar El uniforme De She-Hulk Yo creo Que voy a comprar También el de Máquina de guerra Que hace equipo Porque te potencian Los escudos Entonces voy a comprar Este uniforme También Otro uniforme Que también me voy a Agendar Es el uniforme Del Rocket Raccoon Porque la mejora Es bastante bestial También el uniforme De equipo Lo vamos a comprar Y por último Me voy a comprar También el uniforme De Ronin Porque la mejora También es bastante Hardcore Entonces pues si Con esto y un bizcocho Aquí dejo este video Espero que les haya gustado Esos son los uniformes Que yo realmente Les recomiendo Si quieren comprarlos Adelante Con todos los uniformes Que yo les dije Que técnicamente Son obligatorios Les puse mucho énfasis Van a mejorar Muchísimo su cuenta Entonces ya sabrán Si me quieren hacer caso O comprar el de Electra Porque te gusta Electra Agradecería que dejaran Un gran like En este video Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Y déjame en los comentarios Para ti Cuáles son Los 5 mejores uniformes De todo el juego Vamos a ver Sus respuestas Estaré regalando Corazones Entonces Aprovechen Aprovechen El book De los corazones Y dejen Su top 5 De los mejores uniformes De Marvel Future Fight Y sin nada más Que decirles Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión